¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven! 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 Porque la otra no dice... Pero me dijeron que estaba cerrada nos dijeron que no porque yo tengo que salir nos dijeron que no mi corazón ¿estás seguro? Dani, sale por la cama si, no, tiene que salir por allá esta puerta donde viene la dirección está largo ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no, no, no! ¡no, no! Está jugando el acta.